Juegos en Como Dice El Dicho Exactamente familia y me encuentro con Alex y el gran Pocholo Vamos a ver Pocholo si tienes lo necesario para poder ganar este juego de bastantes Excelente, ya está prendido, perfecto Entonces vamos a empezar con... Playas Chilingue Cacón ¿Qué onda es una playa? Delfines, playa de delfines Cacos Playa del Carmen Perdí familia Ok, la primera ronda la perdió Alexito Quédate con tus preguntas, a ver A ver, tuve la otra Ok, siguiente pregunta Nombre de... Animales Mono Mono Orangután Perro Tigre Avestruz Perdió blanca, perdió blanca Perdió blanca Ahora es mi Pocholo, tú eliges Nombres de... Nombre de países Países Francia París Eslovaquia Gales Alemania Holanda Dinamarca Turquía Aquí hay un complot Pamela De hecho Propos Ni modo No puedes Contra nosotros Pocholo ganó Hay que dejar ganar a los invitados Familia Pero es por eso que les agradecemos Por permitirnos estar más cerca de ti Los queremos Adiós ¿Qué es lo que les agradecemos? 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 Gracias.